Javier Archu, para nosotros, para los hinchas y las hinchas de Banfield, no necesita presentaciones, es hincha, hizo las inferiores en el club, creció como deportista y estuvo siempre ligado a momentos muy lindos y que ahora a partir del 1 de julio se va a desempeñar como DT de nuestro equipo de primera y también nos pone muy felices que Julio nos siga acompañando, continúe brindándonos como manager en este nuevo rol, su experiencia y su capacidad. Hablar de Javier es hablar de Banfield, un histórico, el jugador que más veces vistió nuestra camiseta, que fue nuestro gran capitán, que integró el cuerpo técnico de Julio en el 2009 cuando ganimos campeones. Javier te doy oficialmente la bienvenida, te deseo el mayor de los éxitos. Para mí es muy gratificante, es un honor muy grande conducir los destinos futbolísticos del primer equipo de Banfield. Iniciar un proceso en el cual a Banfield lo tenga realmente como protagonista, que podamos soñar con cosas importantes. Hablé con Julio de lo que pensaba yo, de lo que pensaba él, de lo que podía aportar, de la necesidad que tengo de que él esté cerca de uno, producto de lo que significa Julio para Banfield. El proyecto tiene que ver con seguir potenciando todo lo que viene haciendo el club. Para eso tiene que haber una estructura de fútbol sólida, con una idea a futuro. Hacer un equipo que pueda tener las cuatro fases del juego, equilibrio y que sea consistente en cada una de las fases. En defensa, en ataque, en transición ofensiva y defensiva. Que podamos tener herramientas para poder manejar, de acuerdo a lo que se vaya desarrollando dentro del juego, ese tipo de posibilidades. Yo lo que necesito es que todos peleen por un lugar, que después el problema lo tenga yo como para poder decidir. No me parece que el respeto se gane imponiendo, sino convenciendo. El jugador hay que escucharlo, porque el jugador tiene inquietudes, porque el jugador tiene problemas, porque es un ser humano el jugador. La medida que el jugador se involucre en el proyecto, se involucre en el proceso, me parece que el compromiso cada vez que se genere va a ser mayor y obviamente lo he vivido yo. De los grandes grupos y comprometidos se consiguen grandes equipos.